Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. El sábado sacamos a variar un ratito los pajaritos. Ahí tenemos la triangulito que está cantando. Y creo que acá, a ver si se puede ver bien. Ahí, ahorramos un poco que está encima de ahí. Un rayo, un rayo. Mirá, acá está. Mirá. Bien, bien. Un machito. Uh, qué rico que está. Bueno, ahí estamos el primero. Bueno, ahora que la puede agarrar de la tramperita. Uy, qué rica que está. Se le salió la cola, no sé por qué. Ni la pretende nada, pero se le salió la cola. Creo que es una hembrita. Así que la vamos a largar. Ahí va. Bueno, ahí se fue. ¿Listo? Sí. 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 Sí.